Música Ya están listos los pareños por ahí Música Pórenle chiquitillos Chélepa acá también a los músicos Mañana tenemos que ir a lavar A lavar rap pues Música 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 Claro que sí, por ahí vamos a ver Vamos a hacer una rueda Todos los que agarraron los billetes Vamos a hacer una ruedita Vamos a ver si es cierto Vamos a bailar, vamos a bailar bien chico Hombre Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a seguir... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.